20 añitos tiene Huacón En la cuadra los amigos del Moro lo están cuidando La trayectoria del Moro 5, 6, 7, 8, 9 Corre tiempo, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 4, 5, 6, 7, 9 4, 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 5, 6, 7, 9 Buenos carrerones se han llevado la corona No cualquiera se empareja para quitarle la victoria Por nombre es el Napoleón Ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón Es un Moro imponente Al que le quiera jugar el Napoleón va de frente El saludo pa' Chapo Napoleón Copa Cachas de Oro Ánimo viejo Y puro Grupo Cabelas Es todo lo que hay En San Ignacio Sonora Una historia se escribió Ayer creía que el Moro En primer lugar quedó Y en esos cincuenta metros con el nervis se quedó Al huicholito ganó Cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas Ganando la primera Empezando otra vez con la primera y ganando Gracias a Dios Felicidades Gracias Saludos Felicidades Saludos Alm cyber Los Deب El 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 De El ¡Gracias!